Buenas tardes, mi nombre es Nabil Atencios Rodríguez, soy miembro de la Junta Administrativa de esta institución, del Ministerio Rural del Progreso. Hace aproximadamente dos años, si la memoria no me traiciona, el señor presidente venía a una inauguración en la Escuela del Progreso, en ese entonces era para la entrega de acueductos. Entonces, nosotros como padres de familia, viendo la necesidad de un colegio nuevo, en la condición de que estaban estudiando nuestros niños y profesores, dando clases en condiciones insalubres. Entonces, cuando nos dimos cuenta que el señor presidente venía por tierra, entonces lo que hicimos es, un miembro, un padre de familia, se quedó en conte abajo y otro acá en Progreso. La idea o el objetivo era que él se presentara, que conociera la realidad de la institución y que de ahí entonces iniciáramos este proyecto que hoy en día tenemos. Él en ese entonces se comprometió, fue, ingresó a la institución en ese entonces y se comprometió con la comunidad y con los estudiantados y con el señor director de la institución, que sí iba a ser una realidad. En ese entonces, estamos hablando dos años, dos años y medio más o menos. Ahora se lo volví a recalcar, él se recordó exactamente de que sí era mi persona y que gracias a él y a la gestión que hizo el señor presidente, en realidad fue un hecho real, en realidad, ya él en su administración cumplió con lo que él dijo en ese entonces. Hoy, el 25 de febrero, está entregando el liceo a la comunidad, a los estudiantados, al director y a la junta administrativa. Entonces, es real, fue verdad lo que el señor presidente se comprometió con la comunidad y él lo logró. Creo que parte de eso fue lo que yo le volví a recomendar y él también me lo volvió a recordar. En ese sentido, entonces, estamos muy contentos, ya en una condición distinta, más sano, más saludable, donde nuestros niños y niñas están recibiendo las lesiones que imparten los profesores.